La gente no está preparada para comprar. La gente no está preparada para tener una conversación en el día cero. ¿Cómo generamos los contactos con estas personas? Bueno, pues por supuesto tenemos que generar aquí, pero es difícil traer a la gente a mi embudo, a mi entorno, a mis automatizaciones, a mis emails, a mis mensajes. La gran ventaja es que si lo tienes aquí, lo que decíamos el otro día, ya los tienes de manera directa y ya les puedes ir impactando con tu contenido. Y te comprará hoy o te comprará dentro de un año. Pero si esto lo tenemos diseñado antes, ese proceso de contacto es automático. Esto es un poco la magia que comentábamos también el otro día del funnel, por si no había alguien por matizar estos conceptos. Entonces, sí, yo puedo hacer un contacto y venderle, pero todo lo que pasa en el medio es esto que tengo aquí en el middle of the funnel. Esta es la gran ventaja que muchas empresas no tienen. Y no, es que no vendo o mi ciclo de venta es muy largo. Aquí no, aquí los vas metiendo. Hay un proceso mucho menos agresivo porque es, te invito a un webinar, te invito a mi newsletter, no es bueno. Te invito a que te descargues este documento, eso sí es bueno. Este lead magnet, te invito a, te dejo ver una parte de un curso que voy a hacer para ver si te gusta, no sé qué. Bueno, tener los diferentes mecanismos para traer esos leads muy fríos y en ese proceso ir aportando esa credibilidad y esa confianza. Oye, mira, que esta gente parece que sabe lo que hace. Oye, mira, ahora no los necesito, pero en seis meses he tenido, yo qué sé, un par de caídas de la red o ciberataques o lo que sea. Pues, ¿a quién voy a llamar? ¿Al que busque en Google o al que me lleva machacando a un mail a la semana? Blanco y en botella. O sea, blanco y en botella. Pero claro, eso lo tenemos que diseñar un poquito antes, ¿no? Por eso la magia del contenido educacional pues funciona. Es una estrategia más a medio o largo plazo, pero se hace una vez. Gracias.